Hay gente acá a 34 metros, a la izquierda En las carpas estas 23 metros Ahí está, ahí se fue Tengo ataque de precisión Tengo que ir al ojo Eliminado Bruno Torres te invito a una partida ¿Quién sos? A mí también 35 metros está el chabón 31 metros Punto azul Sí, pero ese es de Xbox Vamos muchachos, concentrados Ahí está, ahí se asomó ¿Es uno solo? Sí Ahí le tiré Todo abatido Bien Vamos todos Vamos por la izquierda Abatido Eliminado Son dos, son dos Arriba del edificio, guarda Guarda arriba del edificio Está arriba del edificio No, no, no Arriba del edificio, guarda Ahí viene a rematar a mí Chalequete, Max Ya está Guarda arriba del edificio Guarda tu espalda, poti No salgan, no salgan que estoy llegando Metete, poti, metete, metete Le tiré de ataque Venite, venite, venite Ahí viene, ahí viene, ahí viene Abatido Baja confirmada Bien Abatido, tenés tirada Hay más gente, hay más gente No Chalequete, poti La derecha, la derecha Manca, chale, chale, poti Agarra, agarra, tío Tiene ataque Arriba, poti Va por ahí Manca ahora Estás bien, estás bien puesto ahí Sensor de proximidad Gas acerqueándose, vea la nueva zona cerca Seguirá en zona Pasa en zona, poti Los vas a ver pasar a todos Sí, hay que dejar que se corra Claramente Se acerque, es verdad El gas está avanzando Ahí es clave Van a pasar todos por ahí, poti Sí Ataque aéreo de precisión enemigo Cúbranse Atrás tuyo Dejalo, dejalo, dejalo Pero como más Bien No Vos viste lo que hiciste No, 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 no No lo puedo creer No, no, no lo puedo creer No, no, no lo puedo creer Estás loco, boludo ¡Heroica! ¡Vamos! ¡Hola, qué bien! El último está re suavecito ¡Qué lindo, boludo! Lo disparaste Lo disparaste o le pegas un culo hasta eso No, 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 no Dispare Justo saqué el MP5 Y le tiré toda la garganta Tu, bro ¡Qué lindo, boludo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! grabado esto el legging 8 4